Buenas noches. Hacemos nuestra valoración ya con prácticamente el 100% de los resultados escrutados. Hemos querido que estuvieran todos los resultados escrutados para salir a valorarlos desde más país. Desde que dimos un paso adelante dijimos que estas elecciones no tenían que haberse producido. Han sido el resultado de una irresponsabilidad descomunal, de una irresponsabilidad histórica. El bloqueo político en España ha tenido consecuencias enormemente graves. Ha producido un clima de desconfianza, ha enrarecido la convivencia política en nuestro país y ha desgastado a la democracia. En ese sentido, Vox es más bien un síntoma, es el síntoma de un desgaste democrático y de un enrarecimiento de la convivencia durante todo este tiempo. Es el resultado de una inmensa irresponsabilidad histórica por la cual las formaciones progresistas no estuvieron a la altura y le dieron una segunda oportunidad a quienes nos quieren hacer retroceder en conquistas democráticas. Y nuestra pregunta hoy es si mereció la pena, si por los cálculos privados de partidos mereció la pena llevarnos a esta situación. Nuestra respuesta, evidentemente, es que no mereció la pena, pero que con todo y con eso, con el desgaste que ha sufrido la democracia española, con el enrarecimiento del clima, con el cansancio de mucha gente, sobre todo de mucha gente demócrata, progresista, convencida de la necesidad de un país más justo, todavía hoy los números dan. Y como los números dan, hay una segunda oportunidad y queremos lanzar un mensaje muy claro a todas las fuerzas políticas, políticas, un mensaje de responsabilidad. No hay muchas veces que la vida y no hay muchas veces que la historia de segundas oportunidades. En España hay una segunda oportunidad para que se conforme un gobierno progresista y es una obligación moral y una obligación política de todas las fuerzas políticas demócratas y progresistas entendernos para conformar un gobierno progresista que se ponga a la tarea de reconstruir un país verde, un país justo, un país feminista, un país solidario y fraterno. Por lo tanto, no se pueden repetir elecciones. No podemos ir a terceras elecciones. Esta repetición electoral ha constituido un aviso de lo que puede suceder si los intereses particulares se siguen anteponiendo a los intereses de país y a los intereses del pueblo español. Un retroceso democrático que la inmensa mayoría de nuestro país no quiere. Y si eso es así, las formaciones políticas del campo progresista tenemos que asumir la responsabilidad moral, histórica y política de conformar un gobierno progresista y evitar unas terceras elecciones.